¿Qué tal todos? El viaje del fútbol hoy nos trae este maravilloso estadio con un sola pleno para disfrutar del partido. Con Mario Alberto Quimpes, acá estamos ya todo listo con los papeles en orden y preparados. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Este partido será fantástico. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Este es el equipo de los locales. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido, Tigres. Bueno, podría poner un 4-3-3, ¿no? A mí estos equipos que salen a buscar el gol me encantan. ¿Qué querés que te diga? ¿No te ha dado calambre en los cachetes, Mario? ¿Por qué? Y porque has sonreído en todas las fotos que te han tomado. Algo lindo de Montaner. Comienzan los primeros 45 minutos y nos ponemos las pilas. Pablo Barrera. Javier Güemes. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido. También porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes. Físicamente es un monstruo, ¿no? Cada vez que lo ven los defensores tiemblan ya. Lateral. Lateral. Javier Aquino. Nico López. André Pierre Guiñac. Guido Pizarro. Rafael Carioca. Guiñac. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. André Pierre Guiñac. Guido Pizarro. Guido Pizarro. Florian Tobin. Tobin. Guido Pizarro. Guido Pizarro. Y ahí está el primer gol del partido. Guido Pizarro. Vamos a disfrutar otra vez de estos pases que hicieron para armar una gran jugada. Ahora, ese gol en el primer palo y no había nadie cerquita. ¿Cómo puede ser? Arquero, dígamelo a usted. Después del gol, el técnico de los más contentos. Por fin tiene ventaja el equipo. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ventura Alvarado. Dionisio Escalante. Javier Güemes. González. Hermosa asistencia y peligro. Y esta jugada no llega a nada. André Pierre Guignac. Florian Tobin. No entiendo a quién no le gusta ver esto. Si esto es el fútbol de patio más puro. Tocar la pelota entre compañeros. Rafael Carioca. André Pierre Guignac. Toma control de la pelota y está solo. Vaya respuesta dentro, muchachos, por favor. Deciden jugar en corto el córner. Muy buena entrada, pero el peligro aún no pasa. Córner a la vista. El córner que llega al área. Gran instinto sin el resultado que esperaban. Florian Tobin. Florian Tobin. Cerca. Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta gran pared de Rafael Carioca. Y ahí va Pierre Guignac, que no le tiene miedo a la defensa. Los encara toda. Encuentra el espacio y a festejar. No me cabe la menor duda la satisfacción que se ve en el banco después de este gol. Y conecto la pizarra 2 a 0. Javier Guímez. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Perdieron la pelota. Nico López. Obligados a bajarlos de arriba. Esto no está planificado, ¿no? No creo que a un técnico se le ocurra entrenar esto. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más este compromiso. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. La bocha que cambia de dueño. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45. 2 a 0 por ahora. Hoy parece que no ha podido ofrecer ni cerca de su mejor versión. Va a tener que seguir intentándolo, ¿eh? Porque la verdad que hoy no le ha salido nada. Lo ha intentado, pero con escasa fortuna. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Rafael Carioca. Llegará tranquilo el balón para el cancerbero. Gran corto defensivo. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. O porque lo ve cansado simplemente. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Carlos Salcedo. Se viene el saque de manos. Atento que lo que se viene es un cambio. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Javier Güemes. Tratando de encontrar un espacio por donde entrar para achicar la diferencia. Puro toque. Se les ha ido la posesión. Ahí se viene la transición a toda velocidad. ¡Qué buena moncha metiste! Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Nico López. Guido Pizarro. Es un genio pasando la pelota. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Javier Güemes. Ventura Alvarado. Le quedan 20 minutos al partido. Javier Güemes. Sánchez. Pablo Barrera. ¡Qué bien que han llegado ese balón! Era peligroso. Atentos que lo están ahogando con la presión. Nico López. André Pierre Guignac. Han cedido la posesión. Javier Güemes. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. González. Y no hay forma de sacársela. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Javier Güemes. Ahí le entrega de nuevo. González. Ventura Alvarado. Buena forma de cuidar el balón. Javier Güemes. Ahí se viene. Lo va a tener. Sánchez. Grompos, si puede ser. Javier Güemes. Sánchez. Se termina el partido. Derrota para el cuadro de casa. Sí es verdad que tuvieron algunos baches. Principalmente en el medio campo. Hay que seguir trabajando la semana para que esto no vuelva a ocurrir. Perdieron por poco. Pero perdieron. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional. Pero buen partido se ha jugado. Ha hecho un gol. Y eso le ha dado la victoria al equipo.